Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la novena sesión del taller de canto y versada. El día de hoy vamos a estudiar dos zonas, sería la hormiga de Michoacán y la tusa de Veracruz. Vamos a tomar como referencia en la primera, en la hormiga, una grabación del disco del nuevo carrizal de Arteaga. Y en el caso de la tusa de Sotavento vamos a tomar como referencia un disco de los Baxing que se llama Cosechando Herencia. Y bueno, a continuación los dejo con la primera referencia, con la hormiga. Vamos a escucharla. Por Dios que borracho vengo, hormiguita del hormigón, ay no me piques a mí, pícale a mi corazón. Por Dios que borracho vengo, hormiguita del hormigón, ay no me piques a mí, pícale a mi corazón. ¡Frase uno! Por Dios que borracho vengo, hormiguita del hormigón, ay no me piques a mí, pícale a mi corazón. Por Dios que borracho vengo, por Dios que borracho vengo, hormiguita del hormigón, do, re, re, do, re, do, re, do, re, 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 si, si, la, si, do, re. Frase dos. No me piques a mí, no me piques a mí, pícale a mi corazón. Ok, ahora vamos a hacerlas juntas, la frase uno y dos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, do, re, re, do, re, do, re, re, si, si, la, si, do, re, 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 do, mi, re, do, mi, re, do, re, mi, do, re. Por Dios que borracho vengo, hormiguita del hormigón, ay no me piques a mí, pícale a mi corazón. Ok. Y bueno, esta sería la primera parte, que es el verso. Y la próxima y última sesión, vamos a ver el jananeo de este son. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, vamos a pasar de este son. Vamos ahora a pasar con la tusa de Sotavento. Y les voy a dejar a continuación la referencia. Vamos a escucharla. Ya me voy a despedir al canto de la lechuza, al canto de la lechuza. Ya me voy a despedir, ya me voy a despedir. Al canto de la lechuza, al canto de la lechuza, ya me voy a despedir. Aquí se estaba tocando este son que es de la tusa. Ya me voy a despedir al canto de la lechuza. Aquí se acaba cantando y este son que es de la tusa. Ya me voy a despedir al canto de la lechuza. Canta, tírame la llave, tilín, tilín, te la voy a dar. Canta, que será la tusa, tusa, viene de pasear. Canta, que toca la puerta, tilín, tilín, que lo tiene chapa. Canta, que será la tusa, tusa, que viene borracha. Ahora les voy a dejar aquí la anotación gráfica para que puedan ir siguiéndolo. Y vamos a empezar. problema La fa re 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 Si, 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 la la solfa re La fa re 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 Si, 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 la la solfa re Ya me voy a despedir. Al canto de la lechuza. La, fa, re, 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 si, 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 la, la, sol, fa, re La, fa, re, 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 si, si, la, si, la, la, sol, fa, re Frase dos Re, fa, fa, sol, fa, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, re Al canto de la lechuza ya me voy a despedir Fa, 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 sol, fa, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, re Al canto de la lechuza ya me voy a despedir Re, fa, 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 sol, fa, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, re Ok Y bueno, este Sería igual la primera parte y veríamos la segunda parte de este son En la próxima clase Y bueno, esto ha sido todo por hoy Recuerda hacer tus ejercicios de calentamiento vocal antes de empezar a cantar Espero que te haya gustado y que te haya servido Y nos vemos en la próxima sesión Adiós ¡Gracias! Adiós